Voy encendiendo el volumen, esto está intenso Positiva, vibration, my bro Es para quemarte el cerebro La pérola doblego en mi forma de script Bikipop, así lo siento Uno arriba y jare culo Siente el boom, bayaciano, lo manipulo Del baú y del flow que manejo y saco Al esta isla puro, se da Tú eres que ingresa muy dulce como un concuro Pero que calcina en almas potentes como cianudo ¿Qué tal gente? Somos Irving y Luen Cody Records en la casa Este es 6, 7 y 8 de junio En el parque de exposición Festival Pura Calle, desde la 1 de la tarde Ya no sabes hermano Más informaciones de eventos En el peruano y en puracalle.com ¡Blessed!